En la Comisión de Salud y Seguridad Social del Congreso local se aprobó por unanimidad el proyecto de dictamen de la iniciativa para declarar el 5 de abril Día Estatal para recordar a las víctimas del virus SARS-CoV-2 COVID-19. En la sesión también se distribuyó la iniciativa presentada por los legisladores Eduardo Sobrino Sierra, Rafael Echazarreta Torres, Rubí B. Chan y Alejandra Novello Segura para la elaboración de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado. En la Comisión de Cultura Física y Deporte se continuó con el análisis de la iniciativa para reformar la Ley de Cultura Física y Deporte en Deporte Autóctono. También se continuó con el análisis de la iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte y la Ley de la Juventud. En la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso local se continuó con el análisis de la iniciativa para crear la Comisión Permanente de Desarrollo Turístico y Promoción Internacional. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Víctor Hugo Lozano Poveda, resaltó que el diálogo es uno de los sellos característicos de la 63ª legislatura. ¡Tele Yucatán te informa! ¡Tele Yucatán te informa! Lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos!